En el Colegio Villa María Academy se realizó una nueva edición de su tradicional campeonato de gimnasia. Establecimientos que hacen grande, este deporte aceptaron la invitación de las Panteras Rosas para estar en este campeonato, donde chicas de variadas edades estuvieron presentes mostrando su técnica y elegancia al ritmo de la música. Las más contentas eran las competidoras anfitrionas, quienes sumaron alegrías en este campeonato. Se siente muy importante porque puedo hacer una gimnasia que me gusta y puedo trabajar en equipo con mis amigas, practicando y así representar al colegio en gimnasia. Súper bien porque es una experiencia única, además nunca había sacado primer lugar y segundo lugar y súper bien. Por su parte, los apoderados de los distintos colegios motivados por sus hijas también indicaron su gratitud con el ambiente vivido en la Comuna de las Condes. Ella se ve muy contenta, muy feliz, muy esforzada, le fascina este deporte, le fascina de todo punto de vista y por competir mejor todavía. Muy contento, le salió muy linda su presentación, así que harto trabajo y se ven felices, que es lo más importante, haciendo deporte y participando en Vía Sana. Así que aquí toda la familia apoyándola y acompañándola. En la competición, las categorías infantil, juvenil y superior hicieron sus presentaciones con manos libres y también con implementos. Balones y clavas fueron evaluados por los jueces para definir a las finalistas. Tras la definición individual, Villa María Academy se quedó con el primer lugar, superando Highlands, que se quedó con el segundo puesto. Por puntaje acumulado, Andre Inglich School pasó hacia el tercer lugar. Somos varios colegios los que estamos en esta asociación y competimos por lo general cada un medio o dos meses. Y nada, estamos súper contentas por ser parte de esto, por promover la gimnasia rítmica y felices porque salimos campeonas. Tuvimos un trabajo durante varios meses donde las niñas obtuvieron buenos resultados y estamos muy contentos de haber competido y de haber obtenido buenos lugares dentro de esta competencia. La gimnasia rítmica fue la primera escala en la Copa Villa María Academy, que en variadas disciplinas esta semana tendrá nuevos duelos con variados colegios, tanto en el plano nacional como internacional. La gimnasia rítmica fue la primera escala. El millennio es cada uno con los conocimiento, tanto en el plano nacional y de la producción. Laarte divina del estado. �Дdual, La construcción, tanto en el plano organización este es el gran salario. La antigüedad de laía de la propiedad de estos colegios,learninges para eliminar los pues disponibles problemas.